muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a digimon world 2 y ya estamos listos para dige evolucionar a bishop chesmon un online chesmon blanco dige evoluciona a bishop chesmon y para dige evolucionar a king chesmon necesitamos la aptitud mínima de 55 en otras palabras no podrás dige evolucionar a king chesmon sino que necesitaré dige evolucionar a knight chesmon blanco a degenerar knight chesmon blanco de nuevo así que nos vemos cuando ya lo ya está cuando ya esté listo nos vemos cuando voy a ver si hay algún de gimo otro de gimo que está junto a dige evolucionar listos o no allá vamos puede evolucionar tanto a dorugamón como a ritmo gemón pero voy a ti evolucionar a dorugamón ya que estamos y la actitud no cambia dorumón dige evoluciona a dorugamón y necesitaría el nivel 38 para dige evolucionar a dorugamón y necesitaría el nivel 38 para dige evolucionar a dorugamón tenemos la experiencia dragón y máquina pero no le faltaría nivel 38 para dige evolucionar a dorugamón ya tenemos ya estamos preparados para dige evolucionar a hokmón y a valquiriamón silfimón dige evolucionar a y listo ya los tenemos solamente puede dige evolucionar y degenerar por lo menos pueden dige evolucionar y degenerar porque puede que en una dige evolución dna y solamente queda un dige aunque no pueda ni dige evolucionar ni degenerar me está equivocando el botón akatorimón dige evoluciona a parrotmón y para dige evolucionar y germón necesitaría el nivel 51 en defensa 265 si llega a veamos si tiene la aptitud máxima para eso por desgracia no ya hemos dige evolucionado a los que ya estaban ya estaban ya están dige evolucionados a los que ya han dige evolucionado y listo y ahora si llegó el momento de aceptar en el anterior capítulo hemos recibido las misiones del príncipe mamemón que es el de conseguir un dige colgante el cual hay que pérselo a queramos para que lo haga pero queramos nos pidió un rubí y que reprimimos a tecamón para que nos lo diera pero tuvimos que rechar contra él y nos lo dio en cuanto a lo de los digimón de insecto planta como que fuimos a buscar al limón por para por un bulbo por un bulbo misterioso muchos digimón conocidos de limón no sabía que era para lo del bulbo y limón estaba resulta que estaba en el en el área oscura norte y ahora si llegó el momento de aceptar la búsqueda de la unión que es nada más y nada menos que la batalla final antes de nada quiero mostrar los requisitos son al menos completar 15 misiones de especies aunque no me acuerdo si los completé y ahora si listos o no allá vamos vamos a la sala de la unión por fin se viene el combate final pero no al final de él del let's play de momento no jonath estás aquí todo está yendo como la seda puente central será restaurado pronto tengo muchas ganas de ir a ciudad cenit debemos modernos con precaución pero antes de eso necesitamos hacer una llamada de emergencia para reunir al todo el mundo estate seguro de que puedes venir a puente central en cualquier momento tenemos un problema jefa julia chauz galamon hey ustedes tenemos un problema jonath estás aquí también de cualquier manera algo grande está ocurriendo que está pasando es culpa lo shimon no estoy seguro pero los tamers se están están reuniéndose en ciudad cenit al lado del puente central es colmillo luminoso que está ocurriendo están tratando de pasar a este lado no en cualquier caso en cualquier caso calmados sin entrar en acción jefa julia jonath tenemos un problema y que ocurre la unión me envió una llamada de emergencia a mis digivice dice que todos los colmillos luminosos deben presentarse en el puente central para vencer a los traidores de ciudad nadir no trasparar una no trasparar una se va a desatar una guerra así que es por eso que los tamers de colmillos luminosos se están reuniendo en el puente central parece que como si colmillos luminosos preparara un ataque masivo contra nosotros julia ellos están siendo controlados por el crono data lo sé creo que sería mejor detener el proceso de restauración del puente central que no me digas que estas cancelando nuestro trabajo no puedes hacer eso mi precioso programa no esta completo no te preocupes culbalo shimon restaurar puente central es nuestro deber así que de ninguna manera lo cancelaremos por otro lado están actuando de forma extraña de manera que no podemos conectar el puente cuando conectemos el puente colmillos luminosos empezará a atacar entre la densidad nadir como una avalancha entonces estaremos en un verdadero problema ya veo tienes razón la verdad si os derrotan y no nos pagan será malo para nosotros también entonces que me dices de esto porque no ponemos un programa en el puente de tal manera que no sean capaces de cruzarlo fácilmente si confido que no sea una carga extra lo mas importante es proteger al cliente gracias skulbalo shimon eres de gran ayuda si verdaderamente lo eres mmm wow skulbalo shimon eres muy servicial estoy descubriendo una nueva faceta tuya creí que kolonko era una banda de matones sanguinarios en serio en serio ko a estas alturas de la vida vienes a soltar semejante comentario matones nosotros claro que no kolonko realiza cualquier trabajo a la perfección sin importar el cliente así son los negocios no crees eh claro siento haberos llamado matones pero tíos he oído que kolonko era conocido por como los mercaderes de la muerte vaya ko en serio si que estas mal interpretando esos ese sobrenombre a veces hacemos cosas peligrosas pero solo son negocios si alguna vez necesitas algo chavales os daremos en un plis plas bueno en realidad os pediré una pequeña comision antes ahora protegemos ciudad nadir disculpa lo shimon os necesito para trabajar en el programa de bloqueo en el puente central ko notificame si observas una nueva actividad de colmillo luminoso y jonath tu vigilaras puente central mantente alerta avistad a todos si algo pasa okitoki aún no sabemos demasiado sobre el enemigo así que aseguraos de actuar con la máxima precaución okitoki voy a regresar a puente central a hablar con el jefe déjenmelo a mi gracias jefa julia chavos galanmo yo también me dirijo a puente central listos o no allá vamos nos dirigimos a puente central este podría ser una batalla decisiva Sculpa lo shimon como lo ves funcionara? es conmigo con quien estas hablando déjaselo a todo a Sculpa lo shimon hey jonath como va todo? no nunca le he pedido ningún favor a Sculpa lo shimon así que ko quieres empezar a ir a puente central? si vamos allá bueno jonath estaremos en nuestro camino a a puente central de acuerdo yo también voy para allá algo 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 está pasando y quien sabe que va a pasar después aquí está el dúo de su quequillo y spike me pregunto que estarán haciendo al otro lado creo que más que actuar esperan órdenes avanzar hacia ciudad nadir derrotar cuerpo nocturno todo es para colmillo luminoso cuerpo nocturno es cuerpo nocturno es un instrumento del demonio y ciudad digital pertenece a colmillo luminoso meruquimon asegúrate que no pasen entendido no se preocupe señor mi programa de bloqueo es tan eficaz como siempre creo creo aquí viene vamos a entrar a vamos a ir perfecto he tenido éxito reescribiendo su programa de acceso soy un genio me impresiona a mí mismo se nota vaya ego que tiene Sculvalu Simón ahora podremos cambiarlo cuando queramos Sculvalu Simón ahora regresaré a ciudad zenith y levantaré a jefe y a los demás aguantar ha sido fácil reajustar el digivice de code ya que estaba registrado en ciudad zenith de todas formas la seguridad de la unión no es tan segura o lo ves o simplemente soy genial jonath has estado allí todo el tiempo quiero devolver a la normalidad a todos los de colmillo luminoso por eso quise regresar a ciudad zenith pero ko ¿puedes luchar contra que fegler y of animon? cuando empiece la lucha no te queda más remedio que ganar lo sé al decirlo de esa manera no estoy tan seguro jonath ¿vas a ir en su lugar? ko ko ¿estás seguro? jonath es fuerte creo que será nuestra mejor basa pero si estoy seguro para salvarlos a todos no podemos permitirnos perder jonath jonath por favor toma mi lugar jefe gler es fuerte pero estoy seguro que puedes machacarle jonath hazlo por mi también de acuerdo así que está decidido jonath irá ko dale tu digivice a jonath lo necesitará para ir a ciudad zenith oki toki cuidado de acuerdo tenemos el digivice de ko buen buena suerte jonath jonath solo una cosa más no podrá usar un gate disc desde la ciudad zenith para regresar así que prepararte bien antes de partir de acuerdo ya estoy preparado espero espero no excederme de confianza no espero no exceder mi confianza listo o no allá vamos vamos a ciudad zenith esperan dos órdenes de ofanimon dos digi wow ahí encontraremos digimon salvajes quien lo diría hora del bombardeo revolver y bueno con eso sacamos con angemon normalmente lo cortaría pero es la primera vez que vengo a pisar ya se me y todo eso aquí tenemos a coca tim ah por cierto como que coca tolimon ni aca tolimon son son parecidos aquí tenemos aquí tenemos a metal greimon ahí podemos encontrar a metal greimon este signo lo corto porque es la primera vez que nos lo encontramos y esto que de rosa vaya ese metal greimon aguantó los ataques de cocomón interesante por aquí no es para que no me acuerde el camino aquí tenemos a sudamon un momento ah verdad que no nos hemos enfrentado olvidé que no nos hemos enfrentado a sudamon durante nos hemos enfrentado a sudamon durante la misión pero no lo encontramos en estado salvaje toma entramos a sudamon a sudamon y nos enfrentamos a varios digimon eso es interesante aquí parece que los digimon de aquí son hostiles ah ya encontramos a uno de los tres camers normales co id confirmada co comparando incompatible error crítico del curador de emergencia iniciado y nos enfrentaremos a trompey vayan no pensé que tendría a megadramon vea pues que curioso no a lo mejor en los inicios de un digimon o de la especie dragón si me imagino que la especie dragón voy a mirar si el estoque de rosas lo mejor y ganamos parece que coborimod no no tuvo oportunidad de atacar el jugo y un a o us me pase demasiado rápido no no vaya aquí tenemos a nightmare hora del no combatero revolver no sino gargó misiles y pistola de poder veamos cuánto lo aguantan se dirá que cubrimón tendrá oportunidad no tendrán los pp intactos más bien tengo una idea voy a enfrentarme a los tres camas de normal de la de condición luminoso y lo dejaremos por ahí por aquí no por aquí tampoco es no me acuerdo muy bien dónde están cada uno de los camas no me acuerdo bien lo curioso es que tanto como como limón en sus respectivas versiones no se convierte en ningún día y huevo después de la crisis de el virus al comienzo y ahí tenemos a pichimón a pichimón y los derrotamos agumón al nivel del 56 si no están en esos lugares donde los busque debe estar en una en la plaza sol sigamos buscando ya me lo figuraba aquí tenemos a chita y de confirmada comparando incompatible error crítico depurador de emergencia activa pero que me pase demasiado rápido aquí tenemos a jumbo gamemón guau pero mira que enorme es esa es esa tortuga una es como un ese esos cañones me recuerdan a blast toys al Murillo y acabamos con jumbo gamemón guau gaurimoni que tuve la oportunidad de participar de la lanzar su ataque tan chiquiera con llanar vaya vaya parece que eso parece que ya como si les hubiera lavado la mente aquí tenemos la sean de mon vamos a atacar a con esos dos ataques a la sal de mon ya que estamos sé que lo hemos visto en cuando yo evolucione a magna jamón pero no lo he visto en combate aunque es de por sí cayó rápido vaya como que león es muy fuerte para ser un perfeccionado vea pues y la la aumenta el nivel más y aprendió una nueva habilidad coco también aumenta de nivel como un también fantasía de tentación y listo ya ahí lo tenemos sigamos aquí está ya estamos listos co y de confirmada co comparando incompatible error crítico depurado de emergencia iniciado y por último nos enfrentaremos a kamachi y nos enfrentaremos a silfimón listo tomá y tomá y tomá intentas a esto que rosa veamos si le daremos la oportunidad algo brimbón de brillar parece que no no hay oportunidad y ganamos y ganamos toma esto y recibimos la master idea puedes entrar a la sala de la unión con esto pero ten cuidado que Feglerys está y ganamos y ganamos no para mi cabeza escaneando datos comprobar comprobar error cero estado esperar parece que como lo saben les hubieran lavado el cerebro pero bueno lo prometido es deuda y lo voy a hacer voy a cerrar vida por ahí si les gustó no olviden darle un digilite suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau